Muy bien hermanos, hemos llegado pues a un momento muy especial, uno de los más especiales de este matutino y es que vamos a entrar a la primera enseñanza de la palabra del Señor. Y tenemos por acá la segunda de Corintios, si vamos a comenzar hoy con segunda de Corintios. Ay me disculpan los televidentes y los que nos están oyendo porque algunas cositas me equivoco y a lo mejor no lo hago muy bien porque es que estoy debutando en esto. Aquí ha estado Juan Van, el hermano Henry y yo pues creo que es la segunda vez que me toca estar un ratito aquí con ustedes. Muy bien, segunda de Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el 24. Allí tenemos la lectura de hoy y para eso tenemos a nuestro hermano Pastor Levi García. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Recordando que comenzamos con salutación y luego aflicciones de Pablo, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Comenzamos, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda acalla. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Padre, gracias por esta palabra que me has permitido leer. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañan. Son cantidades, millares de los que están esperando la palabra para ser favorecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando Segunda de Corintios, capítulo 1. Esto es importantísimo porque el apóstol Pablo es un ser humano y él comienza saludando. ¿A quién está saludando? En aquel entonces estaba saludando a los hermanos de los Corintios, pero hoy nos está saludando a nosotros. Los que estamos aquí en el cielito, los que están en el cielote, en sus hogares, es una salutación apostólica. Y mira como dice el hermano Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hoy hay una cantidad de apóstoles, hermanos. Hay una fiebre apostólica. Es una pestilencia apostólica que hay en el mundo. Donde la gente se encaraman en la nube de su imaginación. Así como el diablo era un ángel, amados hermanos, tan importante. Sin embargo, él no se conformó con la honra que Dios le había dado. Y luz, que significa bella luz. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que en su imaginación, él dijo, subiré sobre las alturas de las nubes. Yo me voy a encaramar sobre las nubes, dijo él. Pero no tenía avión, no tenía helicóptero, un invento de su cabeza. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y yo seré semejante al Altísimo. Cuando yo me remonte sobre las nubes, yo voy a ser igual a Dios. Hoy día, mis amados hermanos, hay cantidades de pastores, enfermos mentales, se les está enfermando la mente, se les está engordando el corazón. Y no son pastores raquíticos, no. Son pastores prominentes, que han levantado iglesias grandes. Y entonces se le mete el diablo en la cabeza. Y si yo tuviera un cartoncito, yo sería un apóstol, así como los apóstoles de la Biblia. Y vinieron los colombianos y los engañaron vendiéndole cartoncitos de apostolado. Y cantidades de pastores, amados hermanos, compraron el cartoncito por seis mil bolívares fuertes. Y con su cartoncito viene también un tremendo anillo. Le ponen un anillo en la mano como el anillo del papa. Y entonces esa es la garantía de que ellos son apóstoles, apóstatas es lo que son. Que el Señor reprenda al diablo. ¿De dónde viene esa enfermedad mental, mis amados hermanos? Aquí dice el apóstol Pablo. Mira cómo dice con esa humildad con que él habla. Él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué más dice ahí, mi Juan? Por la voluntad de Dios. O sea que no era por voluntad de los colombianos. No, no es porque le vendieron el título. No era por voluntad de los seis mil bolívares fuertes. Hermano, se le echó a perder el negocio a los colombianos. Porque vinieron los brasileros con la tarifa rebajada en un 50%. Y empezaron a vender los cartoncitos a tres mil bolívares. O sea que ya no hay que pagar seis mil bolívares por el cartón de apostolado. Porque ahora los brasileros dicen que el apostolado colombiano no funciona. Porque las iglesias más grandes del mundo no están en Colombia, sino en Brasil. Y como ellos tienen más de 50 millones de evangélicos, ellos dicen que sus cartoncitos de apostolado sí son los verdaderos. Pero que el Señor reprenda al diablo otra vez. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad no de los colombianos, no de los brasileros, sino por la voluntad de Dios. Es Dios, amados hermanos, el que constituyó a los doce apóstoles. Esa es una enfermedad mental. Grandes siervos de Dios, como el hermano Billy Graham. Él no se llama el apóstol Billy Graham. Grandes siervos de Dios, como nuestro hermano Pablo. Un hombre que dejó miles y miles de micro mensajes que han sido de bendición en todo nuestro continente. Un minuto a la conciencia. ¡Qué tremendos mensajes! Ya se fue con el Señor sin hacer bulla. Él cayó con cáncer, pero siguieron poniendo sus mensajes y hasta el día de hoy los siguen poniendo. Y cuando se fue con el Señor, no hicieron ninguna algarabía, no hicieron ningún bochinche. ¡Ay, vengan de todas las naciones! Porque vamos a enterrar a este gran apóstol. No, que apóstol, nada. Él se hacía llamar hermano Pablo. Hermano Pablo. Hermano Pablo. Llámenme, llámenme hermano Pablo, que para mí eso es más que suficiente. Acaba de partir con el Señor este viernes, este fin de semana. Se fue con el Señor nuestro hermano Gigi Ávila, habiéndole predicado, llenando estadios en todo nuestro continente y en Estados Unidos. Jamás se le ocurrió a nuestro hermano Gigi Ávila decir, llámenme apóstol porque yo compré el cartoncito colombiano o porque yo compré el cartoncito de los brasileros. Hermano, que ridículo es más grande que el Señor reprenda al diablo. Amén. Eso, amados hermanos, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, él dijo, el Señor se le apareció a los apóstoles estando todos reunidos y después se me apareció a mí como un abortivo porque yo no soy digno de ser llamado apóstol. El más pequeño de todos los apóstoles, el último de los apóstoles. Si él dice que es el más pequeño y si él dice que es el último, entonces ¿de qué tamaño son esos engañadores que andan por ahí? ¿Son más grandes que el apóstol Pablo? Si él dice yo soy el último, ¿qué números son ellos? Están sobrados, mis amados hermanos. No va en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Allí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado. Mentirosos. Mentirosos. Son unos mentirosos que están jugando con la ingenuidad del pueblo. Pero alguien tiene que levantar la voz en favor de la verdad. Alguien tiene que defender la palabra de Dios y desenmascarar al diablo que el Señor lo reprenda. Amén. Usted no llame apóstol a ninguno de esos enaltecidos, enfermos, mentales. No se le ocurra a usted llamarlo apóstol. Llámelo hermano o llámelo pastor. Pero no caiga usted en ese lazo del diablo. Porque si no, a usted le va a pasar lo mismo que le pasó a aquellos ángeles que acompañaban a Luzbel. Cuando Luzbel se le metió el diablo por dentro y quiso ser igual a Dios, la tercera parte de los ángeles del cielo que estaban con él se sublevaron. Lo acompañaron en la sedición, en el motín. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que Luzbel se volvió el diablo y todos sus seguidores se volvieron los demonios. Que no vaya usted a volverse demonio por estar adulando a esos arrogantes, por estar adulando a esos enfermos mentales. La Biblia dice, uno es vuestro padre, el cual está en los cielos, y vosotros sois todos hermanos, hermanos, hermanos. Jesucristo nos dijo, ustedes son todos apóstoles. No señor, los apóstoles fueron doce, sus nombres están aquí en la Biblia y están también escritos en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Cada uno de esos fundamentos tiene el nombre de uno de los apóstoles. Son doce apóstoles, son doce fundamentos, mis amados hermanos. Es necesario que nosotros prediquemos la palabra, que nos sometamos a la palabra y que no estemos nosotros, hermanos, contribuyendo en lo que eras ajenas. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Hay muchas historias de esa gente que andan enfermos por ahí con el anillo y el cartoncito colombiano o el cartoncito, el cartoncito brasilero. Hay muchas historias, mis amados hermanos, que no vale la pena traer a colación. Amén. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Diga conmigo, la gracia de Dios sea con todos nosotros y la paz del Señor. Y la paz del Señor. Por la gracia de Dios, digo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Cuando la gracia de Dios está con nosotros, el trabajo se hace facilito, 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 facilito. Si la gracia de Dios nos acompaña, mire ese gran trabajo que acaba de hacer nuestro hermano Huicho Arzola. Hermano, el aposento alto, eso está remodelado. No tiene nada que envidiarle a los estudios de televisión de allá de Caracas. Una Benevisión, un Globovisión, no tiene nada que envidiarle. Eso está bellísimo. Solamente falta que hagamos el ambiente para mudarnos de aquí hacia allá y entonces vendrán aviones llenos de gente del oriente, del occidente, del centro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo el versículo 3, aflicciones de Pablo. Diga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos bendecir a Dios si queremos ser bendecidos. Así como Dios nos bendice cuando bendecimos a Israel, también debemos bendecir a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea que Él es el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Porque si pasamos por tribulaciones, no podemos predicar un evangelio pacotilla, un evangelio de quincaya, entréguese al Señor para que se le acaben todos sus problemas. No, 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 no lo engañe. Yo le voy a hacer una pregunta al Pastor Levi. Pastor Levi, después que usted se entregó al Señor, que dejó de ser un tronco de brujo, porque usted tenía dos altares, usted me ha contado que tenía dos altares, después que usted se entregó al Señor, ¿ha tenido problemas o se le acabaron todos los problemas? No, doctor Puerta, de ninguna manera. Si he tenido problemas, y quiero decirle que los problemas no se van a acabar, como usted dice, pero de una cosa sí estamos seguros, ya no estamos solos, estamos con Cristo que nos ayuda a resolver los problemas. ¡Bien! si es bien avispajito, el hermano Cáceres, él es bien avispajito, él quería que se viera la televisión allá en Tucupido y él venía hermano, todos los días venía el matutino, hermano, ¿cuándo nos van a poner un panel de eso para que se vean los matutinos en Tucupido? Tenga paciencia, tenga paciencia, vamos a comprar unos paneles y le vamos a poner unos a Tucupido, hermano, el día que salió Luz TV Canal 37 en Tucupido, ese hombre se iba a volver loco, invitando a todo el cacerío para que vean los matutinos, muy bien, el cacerío puso los matutinos en sus televisores, pero él se aplastó, él se sentó a ver los matutinos desde su casa, hermano Cáceres, ¿qué te dijo la esposa tuya? ¿Qué hace usted ahí sentado, aplastado? Usted estaba diciendo que se vieran los matutinos, así que váyase a los matutinos. ¿Y qué le dijiste tú? ¿Qué voy a hacer allá? Yo no sé hacer nada, yo no soy locutor, yo nunca me he presentado delante de una cámara, ¿cómo le dijiste tú hermano Cáceres? ¿Qué voy a hacer yo allá en los matutinos? Yo no tengo elocuencia, yo no tengo oratoria para hablar en la televisión, yo no voy a hacer nada allá. Y ella me dijo, algo lo pone a hacer el Señor allá en los matutinos, así que levántese y váyase a los matutinos. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como Cáceres es bien avispaíto, yo le voy a hacer una pregunta, vamos a, vamos a, vamos a fisconear, vamos a fisconear. Hermano Cáceres, ¿cómo le va a los maridos que no le hacen caso a los buenos consejos de su esposa? ¿Cómo le va? Oye, Manopuerta, le va bien mal, 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 de verdad, terrible. Usted no tiene por ahí algún restuchito así, algún, no tiene por ahí algún restuchito así guardado en la, en el por si acaso, no tiene, no tiene algo por ahí en el recuerdo que, que usted recuerde que la esposa le dijo, no lo haga y usted, usted se zumbó de frente como el mato de agua, usted se zumbó de frente como el mato de agua, usted no recuerda nada por ahí hermano Cáceres. Sí, sí recuerdo, pero yo sé que mi esposa está pendiente allá porque ella dijo, si algún día me entrevista, yo voy a decir lo que tú hiciste en Pedraza. Estaba, estaba yo pastoreando la misión 2 de Pedraza y salimos un sábado familiar, los misioneros, dos misioneros, el hermano Jorge y el cuñado mío Darwin y mi esposa y una oveja, nos fuimos al río, vamos al río, estamos en el río compartiendo y los misioneros, ellos salen y se van, cruzan el río, salen nadando, cruzando el río y empiezan a llamarme del otro lado, vente, vente, vente. Y yo comienzo a emocionarme y le digo a mi esposa, yo me voy a lanzar también. Ella me dice, no te vayas a lanzar porque te puedes quedar a mitad de camino. Y ella pues, asustada, yo digo, no, yo sé nadar. Y me lanzo, hermano Puerta, al río, ese río de Canaguán, lleva bastante corriente y me lancé a ese río y yo comienzo, yo sentí la muerte a mitad de camino y comencé a frenar con los talones, comencé a frenar y llegué al otro lado del río. Entonces mi esposa me hacía así y después yo no hallaba cómo cruzar. Entonces tuvieron que cruzarme con una canoa y cuando llegué al otro lado, te vas a volver a lanzar, te vas a volver a lanzar. Yo te lo dije, yo te lo dije que no te lanzaras. La gloria sea para el Señor. Hermano, cuando nosotros hacemos la entrevista y le hacemos la pregunta a las mujeres, no es para que hagan quedar mal al marido. No, es para que los maridos cojan escarmiento. Así es, así es, doctor Puerta. Para que los maridos cojan escarmiento. Porque las mujeres, las mujeres tienen como un radar en la cabeza. Eso es algo que no se les ve por fuera. Pero esas ven bromas que uno no ve. Hermano, esas saben todo. Esas le tienen un registro de la vida de uno. Cosas que uno ni se acuerda. Esas lo tienen pero fresquecito en la memoria. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Diga conmigo, me toca el último versículo que es el 4. Digan conmigo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Jesús Cristo. El Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Diga conmigo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Él nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a nuestras ovejas. Amén. Si yo soy pastor, el Señor me consuela a mí para que yo consuele a mis ovejitas. Yo como esposo de mi olfa, el Señor me consuela a mí para que yo también consuele a mi olfa. El Señor como padre de familia me consuela a mí para que yo consuele a todos mis hijos. O sea que el Señor, amados hermanos, hermanos, viene a ser como un maestro. Él nos consuela a nosotros para que nosotros aprendamos a consolar y que no dejemos a la gente a la deriva. Por ejemplo, cuando yo digo, amados hermanos, que no quiero moqueadera, no quiero gente llorando alrededor de mi cajón cuando el Señor me lleve a su presencia. No es que nosotros no queremos a nuestros seres queridos. Si los queremos. Yo amo mucho a mi padre. Él se fue con el Señor y yo lo sigo amando. Pero yo no armé ningún alboroto. Lo único que decía yo, me ganó la carrera. Mi papá me ganó la carrera. Mi papá se me fue adelante. Pero yo lo alcanzaré arriba en el cielo. Ahí no tiene para dónde coger. Ahí no se me puede esconder. Cuando yo llegue, ahí me voy a encontrar con mi padre, Jaime Rodríguez. Bendita sea su memoria. Yo no me puse a dar grito por ahí, hermano. Y grito y se murió mi papá. Y a quién le importa si se murió mi papá. Hermano, lo mejor que puede hacer uno es confiar en la palabra de Dios. Aquí dice, tampoco hermano, quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor. O sea que el Señor no llama eso morirse, sino dormir. No quiero que ustedes se ignoren acerca de los que duermen en el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó conforme a las escrituras, también va a resucitar a todos los que durmieron en Cristo Jesús. Por tanto, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No os entristezcáis. Se dice, esto no está en la Biblia, pero oigan bien lo que les voy a decir. Se dice que había una muchachita como de 15 años, muy coqueta la muchachita, se le murió la abuela. Y entonces ella empezó con el teatro. ¡Ay, abuelita, abuelita, llévame contigo, abuelita! Hermano, cuando metieron el cajón abajo en la sepultura, dijeron, vamos a destapar a la abuela, pero por última vez. Hermano, empiezan a destapar a la abuela por última vez. ¡Guaca! Cuando le abren así. Hermano, cosas del destino, qué sé yo. La muchacha estaba, mis amados hermanos, abuelita, abuelita, no me dejes sola, llévame contigo, abuelita. En eso, amados hermanos, cuando destapan el cajón, la abuela se sentó y hace así con la mano. ¡Ay, te está llamando! ¡No, eso era jugando! ¡Era jugando, era jugando! Y larga esa loca corriendo, mis amados hermanos. La muerta se sentó y usted sabe cosas del destino, yo no sé. Permitió el Señor esa broma como para demostrar que esa coqueta lo que estaba era haciendo teatro, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Día conmigo, el Señor nos consuela a nosotros. El Señor nos consuela a nosotros. Para que nosotros consolemos también a otros. Para que nosotros también consolemos a otros. Cuando se va el papá, se va la mamá, aquí en la Biblia está la palabra de consolación. Día conmigo, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Jehová con todo me recogerá. Jehová con todo me recogerá. Se van tus abuelos, se van tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Se fue Noé, se fue Abraham, se fue Enoch, se fue el profeta Elías, se fue Jeremías, se fue Ezequiel, se fue Daniel, se fueron los apóstoles, se fue la iglesia primitiva, se fue el hermano Gigi Ávila, se fue el hermano Pablo, se fue David Wilkinson, se fueron. Van atrás, vamos nosotros. Es la ley de la vida. Unos primero, otros después. Nosotros vamos, amados hermanos, hacia el destino natural. Está establecido a los hombres que se mueran una vez y después viene el juicio. Mañana, cuando el hermano Puerta se vaya con el Señor, no se pongan a hacer teatro. Ay hermano Puerta, llévame contigo, llévame contigo. Ajá, venga se puede, venga se puede. Venga, no hermano Puerta, era de jugando. Ajá, no le digo. Entonces, vamos nosotros hermano, a centrarnos en la palabra de Dios. Vamos a decir como el apóstol Pablo, diga conmigo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque se acaban los dolores, se acaban los sufrimientos. Ya no estamos echando bromas. Usted sabe cuánto tiene que correr el pobre hijo, el pobre nieto, cuando el abuelo está enfermo. Y corre para allá, y corre para allá. Y no se acaba de morir el abuelo. ¿Cuándo se lo llevará el Señor? Y hermano, y pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres años. Ay hermano, Señor, por favor, ayúdanos Señor. Mande el garabato, llévate al abuelo para que todos descansemos. Cuando el Señor se lo lleva, no te pongas a hacer teatro. Ay, se fue el abuelo. Se fue, gracias a Dios, que se fue el abuelo. Porque ahora, el abuelo, si se va con el Señor, el abuelo está descansando. Está de fiesta en la patria celestial. Y nosotros, los que estamos aquí, pues también descansamos. Ya no tenemos que andarle buscando pañales al abuelo, buscándole inyecciones, buscándole esto, buscándole aquello. Hermano, el Señor sabe lo que hace. Diga conmigo, que no nos entristezcamos. Que no nos entristezcamos. Como los que no tienen esperanza. Como los que no tienen esperanza. Y el Señor nos consuela a nosotros. El Señor nos consuela a nosotros. Para que podamos consolar. Para que podamos consolar. A los que están en cualquier tribulación. A los que están en cualquier tribulación. Nos consolamos por medio de la consolación. Nos consolamos por medio de la consolación. Que somos consolados. Que somos consolados. Por Dios. Por Dios. Y Él nos consuela a nosotros. Para que nosotros los consolemos a ustedes. ¿Están de acuerdo mis hermanos? Amén. 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 Aleluya. Ya estamos en esta gran bendición. La Escritura continúa en el versículo 5 porque de la manera que abundan en nosotros Las aflicciones de Cristo Así abundan también por el mismo Cristo Nuestra consolación Pero si somos atribulados Es para vuestra consolación Y salvación Así somos consolados Es para vuestra consolación Y salvación la cual se opera En el sufrir las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos Y nuestra esperanza Respecto de vosotros es firme Pues sabemos que Así como soy compañero en las aflicciones También lo soy en la consolación Una de las cosas que tenemos acá claro Es que el título es aflicciones de Pablo Pero cuando estamos hablando de Pablo Estamos hablando también de los creyentes Si un creyente como dijera ya el doctor Puerto Dios a través de él Viene como creyente para no padecer nada Entonces está mal No es un verdadero creyente Porque cuando nosotros padecemos Nos parecemos más a Cristo Sepa que si usted está padeciendo O está pasando por alguna dificultad Detrás de todo esto Hay una enseñanza si viene de parte de Dios Porque de pronto puede ser que le esté pasando algo Por culpa suya Y usted tiene que revisarse Pero si usted está bien Como dijera el hermano Juan Flores Entonces eso es una preparación Para que usted pueda entonces Consolar también a otros Y fíjese lo que dice Porque de la manera que abunda en nosotros Las aflicciones de Cristo Aquí está Las aflicciones de quien? De Cristo No fue porque se metió a una casa a robar No fue porque llegó a un lugar Este A ser bochinche No fue porque fue a predicar De pronto llegó a un lugar A predicar Y como hay personas que son antagonistas Son cerradas Están como dice la escritura Ciego por Satanás Entonces no reciben el evangelio Y quizás puede recibir algún maltrato O ha recibido algún maltrato Entonces sepa usted Que no tiene que regresarse Diciéndole a Dios Pero fíjese lo que me pasó Si yo lo estoy predicando a usted Bueno sepa que si usted está padeciendo Está pareciéndose a Cristo Pero por qué? Porque el mismo Jesucristo lo dijo Él dijo Si lo hicieron en el árbol verde Cómo no lo van a hacer en la rama seca Así que si usted está padeciendo O está pasando por algo Eche para adelante Y lo único que tiene que decirle al Señor Dame fuerza Porque para atrás Ni agarrar impulso Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así abunde también Por el mismo Cristo Nuestra consolación Quiere decir que Jesucristo En medio de las aflicciones A nosotros nos va a consolar Yo no sé Pero yo he experimentado Y por eso es que yo siempre lo digo Con ahínco Y lo saco desde mi alma Que yo tengo un Cristo Vivo Resucitado Porque si alguno ha recibido Consolación De Jesucristo Es este Señor Y por eso yo puedo decir Que Jesucristo consuela Y por eso te puedo decir A ti que estás en el cielo Te deja la angustia Detente Y a los que están en el cielito Que vinieron con una bendición Sepa lo que la van a recibir Porque aquí en medio de nosotros Está el consolador Que se llama Jesucristo Y el Espíritu Santo Bendito sea la gloria De Dios Versículo 6 Pero si somos atribulados Es para vuestra consolación Y salvación ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente Hay muchos que Echan adelante Y no retroceden Por ver El testimonio Y el ahínco De la otra persona Yo le voy a decir Claro Y lo voy a hacer Con bastante claridad Y corto Yo siempre le he dicho Al doctor Puerta Que mi esposa dice Que el doctor Puerta Tiene más agilidad Y más velocidad Que siempre ha visto Que tiene como más agilidad Y yo le digo Pero mi amor Fíjate la edad que él tiene Y eso es lo que me dice Eso es lo que yo estoy viendo Ahora Cuando yo veo al doctor Puerta Con esa agilidad Entonces yo digo No, yo voy a echar para adelante Porque si él que tiene más edad Va en esa velocidad Y anda haciendo el trabajo Yo también lo voy haciendo ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos Al pastor O vemos al obrero Que está echando para adelante Entonces la oveja Que está como media apagadita Inmediato se levanta diciendo Yo voy a ser consolado Y dice así Somos consolados Es para vuestra consolación Y salvación ¿Por qué? Porque la persona Que está pasando por aflicción Como dije al principio Al ver a la otra persona Que está echando para adelante No pierde la salvación Ni la salvación La pierde el que está siendo Pasado por la prueba Ni la pierde el que está viendo Al otro que está echando adelante Lo importante Acá que veo De la consolación Es la salvación Y dice la cual Se opera En el sufrir Las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos O sea que así como Pablo Y los que estaban en Corinto Los que estaban hablándole Los que estaban predicando Y extendiendo el evangelio Estaban sufriendo Nos enseña a nosotros Que los que estaban allí También están sufriendo Sepa lo que si usted Se convirtió a Jesucristo Usted va a padecer Pero el apóstol Pedro dijo Vamos a padecer Por la causa de Dios No porque te llamen ladrón No padezca por ladrón No padezca por estar en la droga No padezca por estar haciendo lo malo Y cuando digo por ladrón Es muy importante que entendamos Que nosotros no podemos permitirnos Estar sufriendo por ladrón Así es que nosotros Hoy, hoy Estamos tan claros Que podemos padecer Por la causa de nuestro Señor Y eso es lo que Dios quiere Y el siete que concluyo dice Y nuestra esperanza Respecto de vosotros Es que es firme O sea que cuando está hablando firme No se va para ningún lado Se establece Eso está firme Pues sabemos que así Como soy compañero en las aflicciones También lo soy en la consolación Hay muchas personas que quieren Que a ellos puro lo consuelen Eso es lo que ellos quieren Que el puro lo consuelen Consuelen y me consuelen Y cuando va a consolar usted Si a usted le gusta que lo consuelen Para que aprenda también A consolar a otro Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Aflicciones de Pablo Este es el tema que venimos tratando Segunda de Corintios Capítulo 1 A mi me corresponde El versículo 8, 9 y 10 La Biblia dice así Porque hermanos no queremos Que ignoréis Acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados Sobremanera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos la esperanza De conservar la vida Mi hermano Puerta Mi hermano Pastor Él dijo que A veces predicamos Un evangelio muy sencillo Es verdad Venga al Señor Para que se le acaben Los problemas Venga al Señor Para que no tenga Más aflicciones Y hablamos a la gente Del mundo Que el mundo Es horrible Que eso es feísimo Que aquí está el infierno No, 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 no Por favor Hay muchas cosas Muy bonitas En el mundo Pero bonitas De verdad Seguro que sí Y después Que nos entregamos Al Señor Algunos que nunca Llegamos a tener problemas Se nos vienen Los problemas encima Pero ahora Nosotros no somos Ignorantes de eso Y cuando vienen Los problemas No vamos a buscar El mecate Para colgarnos Allá en la viga Del cuarto No vamos a buscar La escopeta Para ponernos Al cañón Aquí en la quijada Y Para acabar Con el problema No Ni tampoco Vamos allá A buscar Litros de gramosón Algunos Ustedes tienen problemas Los que nos están viendo Allá en su casa Nos están oyendo Por allá Y Y tienen muchos problemas Porque Les están diciendo Que la esposa Ya no lo quiere Que se va a ir Que va a dejar esto Mire por favor Atienda esto Eso Cristo le ama Y no crea Todo lo que le digan Por ahí Y no esté pensando En agarrar El litro de gramosones Para tomárselo No Esa no es la solución Porque usted no va A descansar nada Eso es mentira Usted va a pasar A un tormento Peor Eterno Y eterno Si señor Entonces usted lo que tiene que hacer Es oír Atienda esto Cuando se nos vienen a nosotros Los problemas Cuando se nos vienen Las tribulaciones Que hacemos nosotros No metemos en el rincón Señor Te doy gracias por esto Te doy gracias por esto Otro Señor Muchas gracias Porque de verdad Pues es necesario Que padezca esto Porque usted lo padeció primero Gracias Gracias también Te doy Porque el apóstol Pablo Que es el apóstol de nosotros También padeció esto Entonces Yo leí un librito Que dicen que lo escribió El apóstol Pablo Yo al principio Leí muchos libros Muy instructivos Porque una de las cosas Que yo tenía Es que Cuando iba a leer un libro Yo le llegaba Al hermano Puerta Me acuerdo que una vez Estábamos en Caracas Ese no se acuerda de eso Por eso es que él me dice Que yo soy un barril de recuerdos Pero yo me acuerdo Que estábamos en la campaña En el valle En Caracas Y me regalaron un librito Pero un librito Bien bonito El libro tenía la carátula Rojita completa Y una palomita blanca Que lo abarcaba todo Y entonces decía allí Cómo ser lleno Del Espíritu Santo Y entonces yo le dije Mano Puerta Mano Puerta Mire me regalaron este libro Cómo ser lleno Del Espíritu Santo Y el hermano Puerta Llegó Y hizo lo que dice La Biblia La Biblia no dice Leerlo todo Y retenerlo bueno No Así no es que dice Dice Examinarlo todo Y retenerlo bueno Entonces el hermano Llegó y agarró el librito Y lo miró por ambos lados Y de una vez Buscó fue el autor Y cuando vio el autor Dice Señor reprenda al diablo Me dijo Que van a hablar estos De ser llenos del Espíritu Santo Y son unos grandes blasfemos Y peló por el lápiz Usted fue Y entonces llegó Y me le hizo X Hasta donde le escupieron Hermano Cuando él hizo eso Y me dijo Aquí está tu libro Entonces cuando yo Vi esa broma Y una vez lo agarré Y lo eché en el pipote De la basura Ajá Sí hermano Me boté eso Para eso tenemos nosotros Nuestros pastores Cuando estamos pasando Por algún problema Una dificultad Estamos pasando Por alguna aflicción En la vida Vamos a acudir al pastor Y o vamos a acudir A algo muy especial Yo sé que Una de las cosas que Por ejemplo A mí no me causa Mucho efecto Es el ayuno Quizás ustedes Pensarán que yo no ayuno Porque así piensan Los flacos Verdad Que los gordos No ayunan Y resulta que Los gordos Pensamos que los flacos No comen Pero estamos bien Equivocados Porque sabe Quienes comen Bastante Los flacos Ay yo tengo Muchachos que es flaco Y ese parece Un rastrillo Hermano Y los que son gordos Se les sirve Se les sirve Un plato de comida Y dejan la mitad Es verdad Si hermano Es así Seguro Lo que pasa ¿Sabes tú Por qué yo estoy gordo? Si yo Es verdad que como Porque tampoco estoy gordo De viento No Pero Una de las cosas Que engorda uno Bastante ¿Sabes ustedes lo que es? Comerse un plato De comida En paz Así sea un poco De espaguete Con sardina Pero que vino La mujer por aquí Por un lado Y uno le metió Una cucharada Tome Y vino el otro muchacho También Y es tanta La tranquilidad Eso es una bendición Hermano Mire Cuando Yo estaba comiendo En la casa Ahorita no hago Muchos revoltillos Porque ya estoy Un poquito avanzado De edad Y el organismo No me da para mucho Pero yo hacía Unos revoltismos Destapaba unas sardinas Y le echaba Un plato de caraota Pasta Le echaba mayonesa Mantequilla Le echaba ají Suero Queso rallado Ese era un saperoco Hermano Y entonces Me pelaba Por dos o tres arepas Y hasta mi cuñado El dueño silenciado En la capital Cuando veía eso Pelaba por una arepa También Y se sentaba Comer el plato Conmigo Eso es lo que La paz La tranquilidad Y eso La tenemos En el Señor Pero tenemos Aflicciones Si tenemos Hay muchos problemas No ignoramos eso Pero cuando vienen Entonces ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? Le ofrecemos Un ayuno Al Señor Si el problema Se pone muy feo Acuérdense lo que dice Que con ayuno Y oración No hay problema Sin solución Y de ñapa Digo que el Señor Te reprenda ¿Crees que yo me voy a meter Un ayuno Para rebajar Para que me muera Con un cáncer En el estómago? No Yo me voy a meter Un ayuno Porque hay problemas Hay dificultades Y para que Dios Me ayude Y ahuyente De mí El demonio De incredulidad Eso es Aleluya Que el Señor Se lleve La incredulidad Para que se rompan Los yugos Se rompan Las cadenas Para que esas aflicciones Y esos problemas Que se nos presentan Hermanos Se han vencido Para eso Es que tenemos Que ayunar Ok Aquí dice Porque hermanos No queremos Que ignore Acerca de las tribulaciones Que nos han sobrevenido En Asia Aquí dice Que Pablo fue tan atribulado Que perdió hasta la esperanza De salvar la vida Como quien dice Se volvió a entregar Pues al Señor Y aquí no vamos a salir Vivos físicamente Pero vamos a echar Para adelante Y cual es el problema Mi hermano también Dijo un texto Cuando él estaba Interveniendo en su parte Dijo que Pablo había dicho Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y está escrito en la Biblia Y eso es verdad Cuando nosotros partamos de aquí ¿Qué se va a perder? Nada Nada Yo le he dicho El mundo sigue Sí, igualito Yo le he dicho a mi esposa Ojalá permitieran Ojalá permitieran Que nos enteraran así En el suelo pelado En la tierra pelada En Bogotá En un trapo ¿Cómo es posible Que van a estar gastando 40, 60 millones Para un cajón de madera Para que se pudra ahí Que se pudra ahí Y a veces Desentierran el muerto Para volver a vender El cajón Exactamente Entonces por favor Hermano Por favor A mí que no me hagan cajones Que me metan en una cobija Le hacen un nudo aquí arriba Y un nudo abajo Y zúndenme en el hueco Así enterraban a los judíos Que yo de todas maneras Me voy a volver tierra Pero Nos veremos En la patria celestial Amén ¡Aleluya! Bueno El versículo 9 El 9 dice Pero tuvimos en nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no confiásemos En nosotros mismos Y no En el Dios que resucita A los muertos Mire hermano En un principio A mí se me Se me perdió la cuenta De cuántas veces Me ofrecieron Quitarme la cabeza Recién entregado al Señor Ya entré a 41 años A dos años De haber aceptado a Cristo Y todavía tengo la cabeza En el mismo sitio Hombre Yo no se ponía Ah no que Yo no voy a ir para el culto Porque me van a cortar la cabeza Por allá me van a matar Tiraron piedras Y hasta soltaron unos tiros No hombre Usted puede estar en el medio De la balacera más grande Pero si usted anda En la obediencia En la voluntad de Dios Ni una bala Lo va a tocar La hermana Goya Goyo Del barrio Cementerio Cuando hubo una Esas manifestaciones En Caracas Esa mujer estaba En Caracas Porque estaba viendo Un hijo por allá Y resulta que ella Que de repente Escuchó que decía La gente Señora Tírese al suelo Señora Tírese al suelo Y ella Mirando para los lados Pero por qué me voy a tirar Para el suelo Y dice que le pasaban Las cosas por aquí Las balas Como avispa Por todas partes Balas hermano Era oveja tuya La mamá Goya Goyo Custodio Hermano Y ella dice Bueno y tranquilo Y ella veía La gente cayendo Y echando sangre Pero oye ¿Qué pasa aquí? Y que se va a estar tirando Al suelo Se apuró Y se va para su casa Y balas por donde quiera Ni una sola la tocó Estaba en las manos Del Señor Hermano Usted no se va a morir Amigo Que me está oyendo Hermanito Pastor Oveja Usted no le va a tocar Nadie Un pelo de su cabeza Mientras usted Está en la voluntad De Dios Y Dios no lo permite Así que Echemos para adelante Echemos para adelante Por aquí dice el versículo 10 El cual nos libró Y nos libra Y en quien esperamos Que aún nos librará De tan grande muerte Ya para qué miedo a la muerte Si ahora resulta Que no nos vamos a morir nada Porque ya morimos Para el mundo Vivimos para Cristo Amén Ahora cuando durmamos aquí No hemos terminado De cerrar los ojos Cuando ya los estamos Abriendo la puerta Aleluya No hemos terminado De cerrar nuestros ojos Aquí Cuando ya los estamos Abriendo allá Y el Señor Nos está diciendo Bienvenidos Benditos de mi Padre Que Dios te bendiga Y te guarde Démele ese aplauso Al Señor Día Gloria a Dios Aleluya 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 Aleluya